estimados como les va un gusto saludarlo y que sigamos aprendiendo juntos en este caso estamos trabajando aquí en taller con un lavarropas carga superior en este caso es un modelo de electrolux electrolux alargado muy pocos modelos de lavarropas en lo que respecta a su continuidad digamos hay muy pocos modelos de estos equipos en mercado a eso me refiero pero lo que les quería comentar es lo siguiente vamos a realizar el procedimiento el cómo se hace para poder cambiar la caja de transmisión si esa es puntualmente la idea cuando yo abro y veo justamente internamente el equipo la parte de la cuba la parte de la caja de transmisión y demás generalidades es exactamente lo mismo a los modelos gafas 6.500 inox 7.500 inox algunos modelos como por ejemplo el pico ph 708 en lo que respecta a la metodología de cómo cambiarla es exactamente la misma puede variar a veces algunas diferencias con respecto a retén grande retén chico caja completa o media caja pero al margen de ello los procedimientos son los mismos y el paso al paso el cómo se hace como yo hoy en día en taller tengo este modelo y justito es el único que tenemos para cambiar caja lo vamos a hacer con este lavarropas sí pero más que nada les hago esta 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 introducción como para que ustedes puedan comprender el motivo por el cual yo elegí este modelo porque era el que teníamos en disposición en taller para poder hacer ese procedimiento qué es lo que pasó con este lavarropas este equipo sucede lo siguiente el cliente lo utiliza habitualmente muchas veces en el día y lo que hizo fue cargarlo con mucha cantidad de ropa como consecuencia lo que pasó es que se estropeó la caja de transmisión si la parte de transmisión aquí justamente en el agitador fíjense ustedes como estamos a ver acá fíjense que está totalmente estropeado si en primera instancia nosotros pensábamos que el problema venía por las estrías barridas del agitador pero no lamentablemente el problema es la caja de transmisión así que no nos va a quedar otra que tener que hacer bueno yo estoy con mi colaborador aquí en taller y vamos a ir mostrándote el paso a paso de cómo se hace sí bien lo primero que hay que hacer en estos modelos es lo siguiente para estos modelos de lavarropas lo bueno es que no es necesario extraer la tapa externa la parte de la cuba y demás generalidades dejar todo como está sí porque literalmente hablando lo que nosotros hacemos es dejar suelto el cesto de acero inoxidable aquí adentro para que la caja pueda caer por su propio peso se pueda desencastrar justamente de la cuba así de esa manera trabajas menos porque porque si no tendrías que sacar todo el frente sacar la tapa del aro extraer la cuba completa y eso te llevaría mayor cantidad de tiempo lo que vamos a hacer ahora es proceder el cómo se hace lo primero a tener en cuenta es lo siguiente aquí en el medio fíjate que tenemos una tapita bueno en este caso ya nosotros la pudimos sacar es una tapita que lleva unos encastres y simplemente unos encastres o sea que la vas a poder sacar sin ningún problema bien es más fijate cómo está internamente la cuba está totalmente estropeado digamos y también se empieza a ensuciar en esa parte si ustedes quieren hacer un trabajo completo pueden extraer la cuba para hacer la limpieza pero en nuestro caso nosotros hacemos justamente un proceso de limpieza de cuba haciéndolo centrifugar con agua así de esa manera lo que hacemos es limpiar toda la cuba sin necesidad de extraer el cesto de acero inoxidable lo que hacemos es desconectar la bomba y lo ponemos a centrifugar entonces de esa manera toda la suciedad que está dentro de la cuba en la parte externa se puede extraer si luego se conecta la bomba y se la saca justamente todos esos sólidos que han ido quedando pegados como en este caso bien vamos a hacer este procedimiento lo que hacemos aquí entonces es sacar la tapita superior aquí en esta parte vas a encontrar si un tornillo justamente de acero inoxidable que es un tubo número 10 a veces suele tener unas chapitas que lo que hacen es apretar los y las chapitas quedan apretando la cabeza del tornillo lo que tienes que hacer es con un palito poder bueno destrabar justamente esas chapitas ahora cuando lo saquemos te lo voy a mostrar bien tuvo número 10 realizamos entonces la extracción si lo que hacemos es desajustar ahí justamente y acá viene una posibilidad de poder justamente extraer esta turbina muchas veces no está tan fácil para poder hacerlo puedes utilizar justamente un aceite digamos para poder aflojarlo un doble de 40 también sí para poder hacer esa extracción sí bueno aquí tenemos el tornillo sí y fíjate que es un número 10 acero inoxidable esto es todo acero inoxidable hacemos foco acá ahí va perfecto si la chapita lo que hace es apretar la cabecita para que quede inmóvil que no se puedan mover justamente a la hora del lavado así que no se vaya desajustando fíjate que nosotros acá tenemos mira esto es una producción casera es un palito de escoba y lo que hicimos fue ponerle un clavo si doblamos el clavito y le cortamos la cabeza bien hicimos dos fíjate si clavamos primero el clavo y luego doblamos y le cortamos la cabeza y lo dejamos totalmente bien limadito como para que no nos lastime sin para que hicimos esto bueno para poder justamente engancharla a la turbina o el agitador y poder extraerlo hacia arriba sí bien vamos a buscar entonces ahora la manera de poder encastrarlo si lo ideal justamente es poder hacerlo en los agujeritos donde tiene o si no en el centro para poder hacer fuerza y extraer sí bueno perfecto en este caso fíjate como como engancha así en cada uno de estos agujeritos ahí está fíjate cómo podemos hacer para enganchar sí ahí va engancha de esta manera sí este porque es genérico vos lo podés hacer un poquito más grande también engancha de esta manera para poder extraerlo y acá está la chapita si esta es la chapita vamos a limpiarla un poquito ahí está esta chapita lo que hace es lo siguiente ahí está perfecto esta chapita lo que hace es lo siguiente estar dobladita hacia arriba para poder apretar la cabeza del tornillo si nosotros lo que hacemos para poder extraerlo es una de estas alitas para un lado la otra para el otro para poder tener acceso con el tubo si estaba aquí perfecto muy bien ahí tenemos entonces otra de las características de lo que ustedes pueden verificar si es en el medio cómo es que está las estrías bueno en este caso no se alcanza a apreciar muy bien pero cómo es que tenemos las estrías con en esa parte justamente está está muy bien no no tiene problema bien fíjense lo siguiente yo voy a tener que hacer este procedimiento como para poder mostrárselo a ustedes pero seguramente si está tan sucia la cuba como en este caso si podés decidir para poder hacer la limpieza por completo porque la verdad es que a veces que queda muy sucio en la parte de adentro si eso es una alternativa que tienen que elegir a la hora de hacer el procedimiento bien tenemos aquí entonces cuatro tornillos fíjate esos cuatro tornillos son de acero inoxidable pero lo que no es de acero inoxidable es el chapón en el cual está sujetada justamente la cuba sí entonces si se quiere hacer un mantenimiento completo del equipo lo que se hace es extraerlo por completo y limpiar y pintar si eso sería lo ideal para poder hacer bien en este caso como este lavarropas nosotros lo vamos a utilizar para la parte de servicios si lo vamos a dejar para servicios aquí en el taller directamente porque no lo hemos adquirido en el día de hoy lo vamos a reparar con la idea justamente de que todos los elementos periféricos queden funcionando como corresponde si vamos a ver si después podemos hacer la limpieza y demás generalidades bien ahí tenemos entonces todos los tornillos y aquí están los tornillos de acero inoxidable vamos a hacer foco todo esto es con una llave t10 si o sea para la llave número 10 te aconsejo directamente que ya sea la número t10 viene t10 t11 t13 si así esa manera pueden hacerlo sin ningún problema y no tienen que andar con los escastres aquí adentro del del lavarropas bien perfecto bueno acá lo que estamos haciendo es finalizar entonces la extracción sin de todos los tornillos que lleva este modelo bien aquí qué es lo que pasa fíjate vos lo siguiente lo que sucede acá es que al sacar estos tornillos ya queda literalmente hablando suelta la parte de la el cesto con respecto a la caja es decir esos cuatro tornillos lo que hacen es dejar solidario todo el cesto a la caja de transmisión a la parte de la transmisión del equipo cuando nosotros aflojamos ahí fíjate que ya queda totalmente suelta mira te muestro acá fíjate que se descoordina los agujeritos ves ahí están los cuatro y sólo voy dando vuelta y se van descoordinando es decir que esta cuba quedó totalmente suelta ya adentro del c bien nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tener que extraer todo el conjunto completo porque el deterioro que tiene este modelo es considerado pero lo vamos a hacer aquí en taller para poder prestar servicio que no nos oxide la ropa que no nos manches porque fíjate cómo está en esta parte está totalmente corroído si ahora bien como el objetivo de este vídeo es enseñarte a vos cómo hacer el procedimiento sin la necesidad de extraer la cuba si el sexto de la cuba digo vamos a hacerlo de esta manera y luego al finalizar ya te muestro cómo hacer el desglose en la parte superior si así de esa manera vos cuando desarmas tenés la opción de sacar el sexto o no hacerlo ahí tenés las dos alternativas bien lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente paso muy importante esa tapita si nosotros no le ponemos un pedacito de cinta cuando lo vayamos a tumbar hacia atrás para poder desajustar la caja y demás generalidades que es lo que va a pasar se va a abrir y esto es un vídeo que se nos puede romper todos los modelos carga superior por lo general siempre le ponemos tapita un poco de cinta para evitar el inconveniente mira yo tengo en mi taller el elevador en tu caso lo vas a trabajar en una mesa yo por una cuestión de estar grabando el vídeo y demás generalidades voy a trabajarlo en mi elevador pero en tu caso seguramente lo pondrás en una mesa de trabajo o algo por el estilo simplemente por eso lo vamos a hacer acá para poder este trabajar más cómodos nosotros mientras grabamos y vamos a subir entonces nuestro elevador bien lo que hacemos por lo general fíjate tenemos un toballón que ya quedó aquí en el taller que la idea es justamente poder en él instalar el equipo poder verificarlo justamente y que no se deteriore para nada así esa es la idea puntualmente así de que no tengamos ningún inconveniente porque porque en este caso lo vamos a trabajar desde la parte frontal del equipo bien y porque es que lo hacemos de esta manera porque la caja de transmisión queda ubicada de manera tal de que la podamos sacar más fácil si lo ubicamos de esta manera hacia adelante bien bueno dame un segundito vamos a ubicarlo hacia adelante este equipo tiene que estar totalmente sin agua así ya nosotros lo que hicimos fue extraer parte del agua que el equipo tenía así de esa manera no no nos generaba de que perdía agua al momento de hacer el proceso de reparación bueno que tenemos acá realidad acá lo que tenemos es realidad cuál es la realidad bueno te podés encontrar con de todo acá abajo por eso usamos guantes fíjate cómo está fíjate que este lavarropas inclusive ya empezó a perder un poco si en esta parte si toda la parte del óxido deduzco que lo que han hecho es cambiar porque la caja es muy nueva para lo que es el equipo se nota que ya han cambiado la caja de este modelo acá está mira ya cambiaron la caja fíjate que hicieron una reparación ahí si no llegaba el motor drive y lo que hicieron es poner un pedacito de alambre justamente para poder hacerlo llegar no está mal se podría ser más prolijo pero bueno cumple su funcionalidad sí lo que tenemos que hacer entonces es cambiar la caja completa no nos va a quedar otra porque está totalmente estropeada pasos a seguir lo primero que tenemos que hacer es sacar el protector si tuvo número 8 son cuatro tornillos esos tornillos son importantes de poder sacarlos porque si no la caja no va a salir no va a quedar totalmente libre si esa es la idea de que ustedes puedan ir viendo el paso a paso desde ya les voy dando algunos consejos también eviten los encastres de los tubos tengan todas las llaves de 8 t 10 t 12 7 13 como les comenté hoy así de esa manera es mucho más accesible justamente más rápido también porque no tienen que andar descansando y más que nada también que pueda llegar si el tubo hacia la cabeza del tornillo y que no se nos salga el encastre ni nada por el estilo bien vamos viendo entonces esta es la famosa caja de transmisión observen ustedes en este caso utiliza la misma que la del modelo gafa 6500 inox si tiene iguales características así que lo que vamos a hacer es bueno extraerla para deducir justamente cuál es el diámetro del retén porque muchas veces a la hora de comprar si te piden el diámetro del retén y qué es eso es el diámetro justamente que lleva el retén de esta caja vienen por ejemplo de 70 milímetros vienen otros un poquito más grande entonces tienen que tener esa orientación pueden tener ahí en la posibilidad de poder medirlo justamente antes de comprar la caja si en este caso para el electrolux porque es el que teníamos en taller bien ya sacamos entonces la parte de el protector si ese protector se da justamente para que si llegase a bajar mucho o se desprendiera la cuba porque algún tensor se dio no se nos estropeará la parte de él la polea y la transmisión digamos a pegaría en el chapón digamos de protección sí bien fíjense la caja está nueva saben qué es lo que pasó acá acá el problema está en que el usuario usó mal el lavarropas el usuario lo cargó por demasía entonces ahí generó ese inconveniente así que rompió la parte de transmisión de la caja bueno lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente tenemos que desconectar aquí nuestro motor si lo tenemos que sacar porque el motor justamente también tiene la posibilidad de poder extraerlo desde esta parte bien acá también tenemos una ficha que la podríamos llegar a extraer o no pero como en este caso solamente dispongo de este modelito y esta ficha hay algunos ejemplos que no lo vamos a hacer completo si lo que tendríamos que hacer ahí es sacar el motor este motor que tiene las correderas para poder tensarlo si hay algunos que no traen directamente si este modelo si lo tiene bien este modelito corresponde a una llave número 13 si una de 13 bien así que vamos a ir realizando justamente el procedimiento hay modelos en el que tiene en la parte de atrás una tuerca si que sujeta también la tuerca la cual está sujetando ese bulón si así que por lo tanto lo que vamos a hacer es estamos haciendo en esta parte retener la tuerca de atrás para desajustar la de adelante bien yo te ayudo acá ahí está te tengo así tenés más fuerza perfecto ahora le vamos a mostrar a ustedes la tuerca que suele tener en la parte de atrás si para el ajuste hay modelos que las traen hay otros que tienen ya roscada el chapón pero hay modelitos que traen también la tuerca que traen también la tuerca en la parte de atrás si bien vamos a calzarla de vuelta ahí va bien perfecto en este caso nosotros podríamos dejar el motor pero como te quiero mostrar todo el procedimiento porque hay equipos que traen el motor sin la posibilidad de desconectarlo si entonces te vamos a mostrar cómo se hace si bien aquí tenemos uno si ahí tenemos una de las arandelas de presión y demás vamos a ir dejando fíjate que todo lo que vamos sacando todo lo dejamos ordenaditos y para que de esa manera no se pierda nada todo en una cajita bien bueno ahora vamos a hacer el mismo procedimiento del otro lado lo estamos grabando totalmente totalmente de corrido a este modelo si o sea que bueno son los ruidos normales del taller aquí por mientras estamos lavando estamos haciendo estos procedimientos justamente bueno esto se va a volver a repetir aquí tenemos entonces también nuestros equipos funcionando sí porque por mientras hacemos la reparación en esta parte también seguimos probando y verificando otros equipos y demás así que es la idea así de que ustedes puedan comprender de que no se tienen que quedar en un solo equipo sino que tienen que utilizar el tiempo como para que otras cosas puedan seguir funcionando por ejemplo aquí también tenemos una de las de las heladeras que es lo que nosotros estamos reparando y ya también estamos probando la temperatura estamos verificando de que los periféricos estén andando ya también tenemos todo lo que respecta a los trabajos pendientes que son bastantes la verdad sí pero bueno los vamos organizando conforme a vamos logrando justamente solucionar bien así que fíjense que por mientras estamos reparando tiene que seguir funcionando si así no se atrasan porque esa es la idea de que ustedes puedan hacer justamente las reparaciones y que los otros clientes tampoco estén llamando continuamente porque se han atrasado en alguno de los modelos y bueno mientras sacamos ahí yo les puedo comentar en este caso tiene un precinto acá vamos a sacarlo así para dejar libre el motor este otro también lo voy a tener que sacar para liberar este mazo de cables ahí está fíjense que acá también tenemos nuestro motor drain si que motor drain vamos a tener que bueno en este caso puede quedar si en este caso puede quedar porque solamente desconectamos las fichas si y lógicamente también lo podemos sacar con la caja completa sale motor drain con caja completa si o sea que todo lo que tenemos que sacar son los mazos de cable aquí tenemos el de conexión del motor vieron acá como yo les comentaba este modelo de lavarropas trae la ficha pero hay algunos que no que vienen directamente con el cable entonces por eso es que yo estoy sacando lo igualmente para mostrarles a ustedes los procedimientos tranquilamente podríamos haber dejado el motor y extraerlo por completo lo que sucede que a la hora de cambiar la caja igualmente tenemos que hacer entonces ya la idea es poder mostrarse los sí bien fíjense que es un tiempo importante el que lleva a hacer cada uno de los procedimientos tengan en cuenta de que las cajas no siempre son nuevas o sea que hay veces en que los tornillos no van a salir tan fácil sí o sea que ahí tienen que tomar a su correspondiente precaución y lubricar tirar un poquito de w80 en su defecto como para aflojar un poco si esa es la idea otro dato que te pasó no es necesario sacar estos tornillos estos cuatro que van acá no los saques porque salen con el chapón o sea que no no va a ser necesario bien bueno costó pero ahí sacamos justamente la correa si la correa de transmisión en este modelo lo bueno que tiene este modelo es que se puede estirar si la correa cuando cuando está en funcionamiento ya que tiene la corredera o sea que acá no tendríamos problemas puntualmente bueno fíjate que vamos este 24 minutos si ya grabando al respecto y el tiempo que lleva hacer todo este procedimiento si bien en el próximo vídeo si para que no se vaya tan largo te vamos a mostrar y seguimos haciendo el procedimiento de extracción nos vemos entonces en el vídeo número 2 gracias por estar del otro lado